Bienvenidos a Cancomi, mis cosicaricos y cosicos del Pantano. Hoy os traigo Bibliocásicas Cósmicas, Lisérgicas y Locas, los Space Riders Vol. 1 y 2, donde tendríamos todo lo que ha salido sobre estas aventuras locas espaciales de las que os voy a hablar ahora hasta el día de hoy. Aquí tendríais la historia cerrada, con un típico fin entre interrogantes, que no sé si esto se acabará siguiendo o no. Tenemos guión de Fabián Rangel Jr. y dibujo de Alexis Zirit. Y aquí toda una declaración de intenciones de lo que nos vamos a encontrar al pasar la página dedicado a Jack Kirby, ya que estos Space Riders van a tener una estructura de guión y una forma de contar las historias que nos van a recordar muchísimo al propio Jack Kirby. O sea, historias locas, muy entretenidas, pero que realmente no tienen un guión o un desarrollo de personajes muy grande detrás, sino que simplemente son una sucesión de aventuras que al final es un poco ese concepto de cómic que se tenían en aquella época, ya que este cómic vas a ver a añejo en muchos aspectos, ya que también tenemos un poco, como os digo, ese rojito Jack Kirby a la hora de contar las historias, y luego una estética que nos va a recordar mucho a esos años 80, a esos años 90, donde teníamos ese molonismo y ese rollo muy heavy metal, muy underground, que va a impregnar cada una de las viñetas de este cómic. También estos colores, que también eran muy típicos, que nos pueden recordar a uno de esos viajes de LSD, que es un poco esa estética que le han querido dar. Y aquí que vamos a tener, vamos a tener las aventuras del Capitán Peligro, el cual forma parte de una especie de unidad de pacificación, la Fate, que va a bordo de esta nave calavera. Como veis, todo muy heavy metalero y muy retro, por decirlo de alguna forma, muy ochentero realmente todo, los colores, todo. Y las aventuras del Capitán Peligro se van a ir juntando con las de otros personajes que van a ir apareciendo más adelante. Desde luego no se complican mucho con los nombres, ya que tendremos a Mono, como su propio nombre indica, una suerte de Mono, que también forma parte de esta unidad como de pseudopolicía justiciero, pero que tiene un fuerte componente religioso, o sea, él es como muy creyente en una religión extraña, y este robot de aquí, que también irá apareciendo un poquito más adelante. Se juntarán estos tres personajes e irán viviendo distintas aventurillas, enfrentándose a todo tipo de peligros extraños, y con una pequeña historietilla de fondo. Tendremos alguna traición, tendremos alguna parte en la que nos van a retrotar al origen de los personajes, pero como os digo, muy breve. O sea, se detienen un ratito y siguen adelante con mil historias que son de estas típicas historias que te divierten mucho, pero que cinco segundos después ya las has olvidado, ¿vale? Tendremos pues también todo tipo de tiroteos, de enfrentamientos molones, pero lo que más destaca de este cómic es el apartado visual. Como veis, un apartado visual muy sucio, con muchos elementos en viñeta, con este color tan característico en todo momento, pero que a fin de cuentas consigue, yo creo, lo que se propone, ¿no? Darnos un poco una experiencia, veis aquí un poquito también en la galería de portaditas, darnos una experiencia añeja, ¿no? Que pueda recordar sobre todo, pues a esas revistillas, ¿no? Que había por la época del Comic Code, donde se censuraban los cómics, donde aquí había cierta alerta creativa y, bueno, veremos muchos insultos, veremos muchos diálogos monosílabos, ¿no? Pues, como os digo, es un cómic que en todo momento va a aglutinar un montón de cositas que se hacían más bien hace unos cuantos años y de esa manera sí que va a dar tener como cierto aire fresco, ¿no? Al estar acostumbrados ahora a otro tipo de cómics, pues esto a lectores que en su día disfrutaron de este tipo de aventurilla, pues se lo van a gozar muchísimo. Como os digo, esto termina con un fin entre interrogantes, o sea, realmente no sé si los autores continuarán o no, pero con estos dos tomitos os podéis hacer una idea de estas aventurillas locas cósmicas con este apartado visual tan característico y tan llamativo, ¿no? Realmente. Así que nada, chicos, hasta aquí la reseñita de hoy y nos vemos pronto en el cómic con más recetas, más boss y más cosicas. Un buen león si os ha gustado, suscribiros si no estáis inscrito y si os venís muy arriba, os hacéis mimos de la Horda Pantanil. Venga, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!